Estoy en el punto más alto y más característico de Storjitz. Desde esta torre se puede apreciar una foto que es la imagen de esta fiesta motociclica. Ahora poco a poco se comienza a apagar los motores. Después de 10 días se van yendo a distintos lugares del mundo, a distintos lugares de Estados Unidos. Esto que se calcula es que debieran superar los 550.000 motociclistas. La cifra de los 550.000 fue del año pasado. Se cree que esa cifra va a ser superada. La verdad que ha sido una fiesta fantástica. Aquí la gente ha venido, ha disfrutado, hemos tenido un buen clima, mucho calor. Hemos visto motos raras, gente rara. Lo hemos pasado divertido. Y además hemos tenido la oportunidad de visitar muchos lugares como el Monte Rushmore, como el City, como los Búfalos, como Deadwood. La ciudad que está muy cerquita de acá de Storjitz. Apenas a 13 millas. Y la verdad ha sido una jornada bare. Ha sido varios días, ha sido un viaje extraordinario. Para los que vivimos en Sudamérica, venir a Storjitz no es fácil. Esto queda lejos. Está en el estado de Dakota del Sur. Acá estamos casi pronto que se termine Estados Unidos. Porque al norte está la Corte del Norte, Montana, y luego viene Canadá. Y para quienes viven en la Argentina es mucho más difícil todavía por aquello del cambio. Pero es un viaje que vale la pena. La verdad que lo recomendamos. Tuvimos la suerte de estar el año pasado. Y estamos agradecidos y somos afortunados de haber podido venir también este 2022. Ojalá este pudiese ser el deseo cumplido de todo motociclista. Particularmente de todo Harley. Porque en las imágenes que ustedes han visto verán que hay cientos de miles de motos. Pero de ellos un 98, un 99 por ciento deben ser Harley Davidson. Por algo, la gente aquí en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo no anda en moto. Anda en Harley Davidson. ¡Soy por favor! ¡Soy por favor! ¡Prega más! ¡Prega más! ¡Prega más! ¡Soy por favor! ¡Soy por favor! Ahora los invito a recorrer el The Main Street. La calle principal. La verdad que no son muy originales. Para colocar nombres. Y vamos a ir caminando lentamente por esta calle Y díganme ustedes que otras marcas de motos ven Si no es Harley Davidson Ah, ahí hay una cosa rara Pero Harley, 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 Harley Harley, Harley Y así, a lo largo de toda esta calle Y a lo largo de todas las calles también para allá Todo es Harley Davidson La gente que anda en moto anda en Harley Y la verdad que es un fenómeno que uno lo va viendo por cada una de las rutas En 100, 120, 150 kilómetros de redonda Todo lo que uno ve son Harley Davidson Lo digo y lo reitero hasta el cansancio Estar aquí es un regalo Y hay que ser agradecidos Haber ido al Monte Rashmond Otro regalo es un bonus track Haber estado allí cerca de los búfalos Ni hablar La verdad que hemos sido tremendamente afortunados Tuvimos la ciudad de Beddu Que también se encargaría en ciudad pictoreca De lejano oeste Con historia para contar Esta región es la región donde se celebraron las grandes batallas Entre los indios Y los colonizadores Los conquistadores norteamericanos Tuvo batallas impresionantes Por eso también fuimos ayer Hasta el monumento a Crazy Horse Caballo loco para nosotros Hay que venir Ojalá cada uno de ustedes pueda tener la oportunidad De participar de esto Que es la fiesta extraordinaria de Turgis Una fiesta que ya tiene 82 años Y que a partir de siempre Comienza a programar su edición número 83 Subtitulado por Jnkoil